Hoy presentamos pavo real, o también conocido con el nombre de pavo real de la India, o pavo real de pecho azul. Son aves que pueden llegar a pesar entre los 4 y los 6 kilos, y llegan a medir hasta 2 metros. Como es habitual en la mayoría de las especies, las hembras son más pequeñas. Se trata de una especie originaria del sudeste asiático, son aves que no migran, tal vez por su gran tamaño, por lo que suelen permanecer en su hábitat natural, en bosques húmedos de la India. Especialmente, es un animal tranquilo que tiende a huir de los núcleos urbanos y del contacto con el hombre. Como le ocurre a otras especies, muy valoradas por su belleza o rasgos diferenciales, los pavos reales temen ser atrapados o dañados. Otro dato curioso, es que pueden usar su voz para alertar y enamorar. Si pensamos en el movimiento de los pavos, probablemente recordaremos que agitan el cuello de forma constante con signos de preocupación. Bueno, es común en ellos que se muestren siempre alerta, pues su plumaje es tan llamativo que podría significar una condena al ser visto desde cualquier ángulo por los depredadores. La seguridad es muy importante para ellos, de ahí que dispongan de hasta 13 formas de emitir sonidos. Se trata de gritos de alerta muy estridentes para ahuyentar y llamar la atención, pero que modulados de una forma más íntima sirven para el cortejo. Durante un tiempo, se determinó que los pavos reales blancos son albinos, lo que no es extraño. Esta condición de la pigmentación ocurre en todas las especies, sin embargo, se descubrió finalmente que los pavos completamente blancos no den esta peculiaridad al albinismo, sino simplemente a otra tipología dentro de su especie. Son los ejemplares más codiciados especialmente para jardines de lujo, pues cuando despliegan su plumaje, dejan ver su sinfonía bien orquestada de plumas que recuerda también a unos fuegos artificiales. Teniendo en cuenta que son aves que llegan a pesar 6 kilos y que pueden medir hasta 2 metros, imaginarlos levantando el vuelo es algo llamativo. Los pavos reales no realizan vuelos largos, razón principal por la que no realizan ningún tipo de inmigración. No vuelan de forma respirativa, para ellos solo es una medida de emergencia. Y una vez en el aire suelen buscar un lugar seguro donde aterrizar. Los pavos temen a los desperdadores naturales de su hábitat en el sur espaciático, pueden ser tigres, leones, leopardos y otros mamíferos mayores. Sin embargo, los pavos reales son unos magníficos controladores biológicos, limitando la existencia de otro tipo de amenazas, como las serpientes, pues son muy hábiles acabando con ellas. En sánscrito, el nombre que recibe esta especie se traduce como asesino de serpientes. No en vano utiliza su plumaje para despistarlas, las envuelven y de un picotazo acaba con ellas. Si creías que los pavos reales eran dóciles, recuerda, son capaces de acabar con la vida de las cobras con un simple golpe de abanico. Esto hace que además de su gran belleza, el pavo real sea valorado como una especie valiente y útil para el hombre. Además, también son cazadores de insectos y gusanos, minimizando las plagas y favoreciendo una contención biológica de estas colonias. Aunque el extraordinario plumaje de los pavos reales sea tan vistoso, lo cierto es que es perfecto para camuflarse de forma camaleónica. En su entorno natural, en los frondosos bosques del sudeste asiático, las dos razas más predominantes, los pavos verdes o azules, no tienen problema para permanecer invisibles a su principal peligro, las aves depredadoras que buscan víctimas desde el cielo. Sin embargo, los pavos blancos no tienen esa suerte, quedan completamente expuestos y vulnerables, razón por la cual es muy difícil que estos pavos logren sobrevivir en el entorno natural. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.